¡Ya está aquí! Ya está, 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 ya está... ¡Hola! Damas y caballeros, ha llegado el momento de iniciar con las reviews del anime más esperado para mí en prácticamente toda la historia de la humanidad. Al igual que con Shingeki no Kyojin, Shingesonban viene a coger el relevo de estas reviews comparativas con el manga, semana a semana de una serie que amo con todo mi corazón. El primer capítulo se ha estrenado por fin, el corazón me iba a puto mil y... Ha sido una cosa, ha sido una cosa que vamos a comentar aquí larga y tendidamente, vamos a comentar también todos los cambios que han habido respecto al manga. Sinceramente, chicos, lo único que quiero decir o lo único, la única idea que creo que va a envolver esta primera review es que soy feliz. Y para todos aquellos que han sido carcomidos por el hype que han visto el primer capítulo y que no les parece para tanto, les recomiendo quedarse hasta el final del vídeo porque voy a intentar ponerme en su piel y dar un poquito mi opinión al respecto. Antes de empezar y por última vez os recuerdo que este sábado a las 7 de la tarde estaré en mi canal de Twitch para revelar el proyecto secreto 2022, aquel en el que llevo trabajando un año y medio y por favor, nada me haría más ilusión en el mundo que estuvierais ese día a esa hora viendo lo que hemos preparado. Y ahora sí que sí, sin más dilación, dentro opening, qué pedazo de opening me cago en la concha de la lora y vamos a comentar el primer capítulo de Chainsaw Man titulado, al menos en el manga, Un perro y una motosierra. Bueno, bueno, para empezar podría comentar 20.000 cosas del opening, pero voy a resumirla en una. Menuda auténtica obra maestra, no podría haber sido mejor. Sí que es verdad que en el primer momento que salió el opening en el último tráiler dije que no me convencía, que no iba mucho con mi flow. No olvidaros de todo eso, me como mis palabras, me equivoqué con el opening de Chainsaw Man, me encanta la canción, está en mis venas, ya fluye, estoy contento, estoy feliz y sobre todo las visuals son una auténtica barbaridad por el mismo director de los openings de Jujutsu Kaisen y Madre del Amor Hermoso como se nota. Además de que el opening es una pura referencia a las películas favoritas de Fujimoto. Es un opening caótico, es un opening que no spoilea nada de la obra porque no tiene nada que ver, porque es una puta paja mental y es exactamente de lo que va Chainsaw Man, es exactamente lo que es esta obra. De verdad, cuanto más veo del opening, cuanto más veo que artísticamente es una putísima paja ese momento en el que a Denji salir de una esfera gigante mientras acaban con un demonio, mientras hacen un baile del Fornite y aquí los mira diciendo qué cojones hacéis, más me gusta, no le podría pedir más al opening, de verdad, me parece perfecto. Espero que este inicio siente unas bases para lo que van a ser las reviews de Chainsaw Man, objetividad no es lo que vais a encontrar aquí, evidentemente voy a comentar los puntos negativos, voy a comentar las cosas que me hubieran gustado que fueran diferentes, pero por lo general, como sabéis y como creo que se nota, Chainsaw Man es uno de mis mangas favoritos de toda la putísima historia y estoy increíblemente feliz simplemente de ver a mis personajes favoritos animados. Ahora sí que sí, entremos en el capítulo y que empiece la comparativa porque es muy curioso ya que el anime empieza con una escena completamente original que no aparece en el primer capítulo del manga. Sí que es verdad que esa puerta que aparece en esa primera secuencia con ese pop y con una persona, no sabemos muy bien quién todavía se acerca al pomo y ahí es cuando pega un corte y empieza lo que realmente vemos al inicio del manga, pero lo dicho, aunque esta escena sea importante para el manga y la vayamos a ver más adelante y de forma mucho más desarrollada, en el primer capítulo del manga simplemente no aparece, al igual que los primeros planos que contextualizan un poquito la situación de Denji. La primera vez que lo vemos en el cobertizo, la primera vez que lo vemos andar con esos planos maravillosos cenitales, no aparecen en el manga, simplemente arrancan ya con la conversación de Denji haciendo recuento de los órganos que ha vendido y por cuánto los ha vendido. Esto por cierto no lo sabéis todavía, pero es bastante importante el hecho de vender una parte de sí mismo para obtener algo a cambio, es algo que quedaos con ello porque la serie lo va a hilar más adelante. Y con este inicio diría que subrayamos la parte que más cambia al respecto al manga, sí que es verdad que el final también tiene sus pequeños cambios que los comentaré más adelante, pero diría pues lo dicho, que este es el cambio más grande y a partir de ahí el capítulo ha sido un 1-1 con el primer capítulo del manga y no porque lo hayan estirado un capítulo del manga entero con un capítulo del anime, sino porque como sabéis habitualmente los primeros capítulos de una obra suelen ser de unos 50-52 páginas y no de las 20-20 y pico habituales. Así que bueno, después de ese primer contexto espectacular con una banda sonora que ya empieza a resonar y que para mí ha sido lo que más he subrayado, lo que más me ha gustado, lo que más me ha enamorado durante todo el capítulo y mira que tenía cosas por las cuales gritar, pero creo que el trabajo de Kensuke Ushu ha sido simplemente perfecto. Saltamos al opening y de ahí a la primera secuencia donde vemos que Denji ha acabado con el demonio Tomate, un demonio que por lo visto no tenía pinta de ser muy poderoso, y donde aparece uno de los protagonistas de este capítulo aunque ni siquiera se menciona su nombre. Es el jefe de una mafia con las cuales por lo visto el padre de Denji tenía una deuda enorme antes de morir y esa deuda ha recaído en él mismo ya que su padre pues como vemos en algunos flashbacks se ha suicidado, está completamente muerto, de hecho lo vemos a Denji delante de su tumba en un flashback más adelante y después se nos comenta que su madre también murió por una enfermedad al corazón. Así que desde que era niño Denji ha soñado con una vida normal, simplemente ha estado siempre hasta el cuello de deuda, siendo tratado como una mierda, como un mero objeto, como una mera herramienta para seguir consiguiendo y exprimiéndole más y más dinero. Sus estándares de lo que es normal o lo que es tocar fondo están muy distados de una persona normal, ya que por ejemplo vemos como uno de los empleados de dicho mafioso le ofrece 100 yenes, que es básicamente el equivalente a un dólar por tragarse un cigarrillo, y Denji lo hace sin siquiera pestañear, de hecho lo hace ilusionado y agradecido con la oportunidad que le ha dado de tener 100 yenes y de poder sobrevivir 3 días más. Y es que sus máximas aspiraciones es poder echarle algo por encima a una rebanada de pan, porque hasta ahora siempre la ha comido completamente a palo seco. Aquí he de decir ya despachada la primera secuencia que el trabajo del Seiju me ha parecido espectacular. Comprendo, no las críticas, pero comprendo el miedo por parte de los espectadores a que el Seiju, el actor de doblaje de Denji, fuera un novato, fuera alguien que no ha tenido experiencia antes en el medio, y con un papel tan importante, con un papel protagonista de una de las series más esperadas o la serie más esperada de hace muchísimos años, pero creo que durante todo este primer capítulo lo clava en todos y cada uno de los registros que demanda el mismo. Vemos a un Denji calmado, vemos a un Denji emocionado, vemos a un Denji triste, vemos a un Denji evidentemente lleno de ira y volviéndose completamente loco al final del capítulo, y creo que todos esos registros el actor de doblaje lo ha masterizado a un nivel espectacular. Después de la escena que acabamos de comentar, pasamos al cobertizo, que en el manga es la primera vez que se ve donde vive Denji, en ese espacio de 2x2 lleno de mierda y con un colchón prácticamente en el suelo, y ahí es donde Denji se abre y habla un poquito más de lo que es la normalidad para él, lo que hemos comentado antes de siquiera poder llegar a untar algo encima de una rebanada de pan, y de hecho hay una frase muy dura que me gusta mucho que es la normalidad es un sueño para nosotros. Y de esa manera habla de la aspiración, del sueño, que le gustaría tener evidentemente a un chico de su edad, que es prácticamente estar con una chica. Antes de seguir entagando en sus sueños tenemos un flashback donde vemos lo que os he comentado antes, como Denji está frente a la tumba de su padre, y el mafioso al cual le debe mucho dinero, no le importa absolutamente nada que sea un niño, no le importa absolutamente nada que acabe de perder a su padre, y lo único que le demanda es que para mañana tenga 700.000 yenes, o si no, pues acabará con él, acabará con su vida. Pero más importante que eso es que en dicho flashback, cuando Denji pierde a un ser increíblemente querido, encuentra a otro, o básicamente encuentra al único ser querido que va a tener a lo largo de su vida a partir de ese momento, que es Pochita, un demonio, motosierra, muy chiquito, muy adorable, pero que está en una situación horrible, está a punto de morir, y Denji, pues, en ese mismo momento abre su corazón a Pochita, no quiere que éste muera, y le ofrece su sangre para que éste pueda curarse. Pero cuando lo hace, justamente antes de saber que estuviera herido, le comenta que acabe con él, que le da igual morir en este punto, pero cuando le ofrece su sangre se la ofrece en base a un trato, en base a un intercambio. Y es que Denji cuidará de él, al igual que espera que Pochita cuide del mismo. Y es en ese entonces donde empieza su vínculo, su amistad y su amor, y utilizan el poder de Pochita para cazar demonios y para pagar su deuda con la mafia. De ahí volvemos al cobertizo, donde ya es de noche y Denji no puede dormir, por lo tanto decide cuál va a ser su sueño y aspiración a partir de hoy, que son untar mermelada en una rebanada de pan y comérsela con Pochita, ligar con una chica, jugar a videojuegos con ella y quedarse dormido en sus brazos. Cosa que, por cierto, como veis, se cumple medianamente al final del capítulo. Y de ahí que no duda absolutamente lo más mínimo y le parezca un trato espectacular, unirse a Makima simplemente por ofrecerle un desayuno que es un sueño para él. Esta escena, por cierto, del cobertizo de la noche sigue que cambia algo respecto al manga, ya que cada uno tiene sus medios de expresarse. Pero sí es cierto que, por ejemplo, en el manga, amo la estética que tiene por el juego de sombras y siluetas en los cuales solo están él y Pochita expresando sus sueños en la más profunda de las oscuridades. Sueños que, por cierto, no tienen pinta de cumplirse, básicamente porque Denji tose sangre y recuerda que su madre murió por una enfermedad del corazón, de los cuales los síntomas eran uno de estos. Pero bueno, hasta aquí la introspección. No tiene tiempo de soñar, ya que el mafioso llama a su puerta y le llama para un encargo para matar a un demonio a estas horas de la noche, por lo cual Denji exclama indignado que ni siquiera le dejan soñar. Y esta escena, esta secuencia que vemos a continuación, de él en el coche viajando por la ciudad con esos planos maravillosos, con ese reflejo en la ventanilla, no están en el manga, son completamente originales del anime, ya que en el manga lo único que aparece es esto. Y aquí, damas y caballeros, es cuando se acaba la buena onda, cuando se acaba el chachareo y el capítulo empieza a explotar. Ya que el mafioso lleva a Denji a una nave abandonada donde tienden una trampa a este mismo y lo empalan por la espalda a él y a Pochita bajo la trampa ya no del mafioso, sino del demonio zombie que ha hecho un trato con dicho señor y le controla. Y aquí tengo muchos puntos a comentar, muchas comparativas, alguna cosilla que me ha gustado más en el manga, otra cosilla que me ha gustado más en el anime, pero de momento quiero destacar y subrayar la maravilla de nuevo de la banda sonora de Ken Suke Ushio, el cómo construir esa atmósfera, el cómo va subiendo poquito a poco. Si escuchas esta banda sonora con cascos, te vuela completamente la cabeza y el propio Ken Suke Ushio ya habló en alguna entrevista de que quería hacer esta banda sonora caótica, al igual que el anime, y creo que lo ha conseguido perfectamente. Y ya entrando en la secuencia de los zombies que empiezan a perseguir a Denji, a un Denji herido, a un Denji que simplemente va arrastrándose por la sala, pues lo dicho, tengo algunas cosillas que me han gustado más y cosillas que me han gustado menos. Para empezar he de decir que del anime me pone bastante cachondo el cómo el demonio zombie aparece de las sombras poquito a poco, el cómo se va viendo la silueta y cómo se acaba viendo por fin ese demonio tan horrendo, ese demonio tan terrorífico, mientras que en el manga simplemente aparece de un panel a otro, lo tenemos ahí plantado en la cara. Sin embargo, una cosa que ya no me ha gustado tanto del anime, por decirlo de alguna manera, es que la aparición de zombies es donde ya la presencia del 3D empieza a ser más llamativa. Ya ha sido un 3D que ha estado espectacularmente, no tengo ningún problema con Denji en 3D moviéndose de la manera en la que se mueve, porque creo que es espectacular, pero sí que es verdad que quizá ha habido un poquito más de lo que me gustaría. Una pizca, no es que me queje, lo dicho, me ha parecido maravilloso, me ha parecido un primer capítulo increíblemente cumplidor, nada para poner el santo en el cielo como han llegado a hacer en redes sociales o como hicieron incluso con la filtración de los 20 segundos donde se veía esta secuencia. Y además creo que tiene justificación por la cantidad de zombies, por la cantidad de multitud que hay y que tendrían que animar cada uno frame a frame y que haciéndolo simplemente en 3D pues se ahorra muchísimo trabajo y pueden centrarse en la auténtica locura y en el auténtico clímax que supone el capítulo al final de este mismo. Pero sí que es verdad que en el manga, aunque evidentemente es muchísimo menos trabajo dibujar a esa multitud solo una vez y no 12 veces cada segundo como en el anime, pero esa masa de zombies y sobre todo como Fujimoto en el manga destaca un poquito las espadas, los machetes que llevan dichos zombies en ese color completamente blanco que destaca por encima de todo el manga. Aún así, esta secuencia creo que es superior en el anime que en el manga básicamente por ese momento en el cual Denji se arrastra por toda la sala. Creo que le añade muchísima más tensión y sobre todo le añade muchísimas más escenas que en el manga no aparecen. Este arrastrándose como puede, la cámara moviéndose, el desenfoque, el cómo intenta agarrar algo por la habitación para cortarles el paso y el cómo este pues simplemente intenta escapar con todo lo que puede con los ojos inyectados en sangre y cómo esa violencia de todos los zombies abalanzándose sobre él y acuchillándole sin ningún tipo de miramiento. El gore y la censura sobre todo ha brillado por su ausencia. Es un mar de sangre y me encanta. Sí que es verdad que no tiene este plano del manga en el cual se ve ese machete cortarle básicamente la putísima cabeza a Denji pero oye, por lo general lo he dicho, la escena en sí misma, el paquete completo en sí mismo, me encanta. Ver cómo se arrastra por la sala porque aunque llevando una vida de mierda quiere seguir viviendo y soñando aunque sea con una vida normal. Y volviendo al tema de que la censura pues me suda, ¿verdad? No ha dudado ni pestañeado en poner a Denji completamente troceado dentro de ese contenedor con la cabeza decapitada, sus miembros por ahí y Pochita partido por la mitad. Y aquí es donde toma protagonismo el flashback más duro de todo el capítulo, aquel que ha hecho llorar a muchísima gente con un personaje que ni siquiera ha dicho ni una sola frase durante todo el primer capítulo y solo lo conocen de los últimos 15 minutos. Ya que bueno, gracias a la banda sonora de los dioses y gracias a todos los recuerdos y a todos los momentos que Denji y Pochita han vivido, hacen que con el guión del manga el puñal se declave poco a poco y lentamente en el ojo. El Denji diciéndole en el pasado que sabe que va a morir y que entonces Pochita por favor tome el control de su cuerpo y viva la vida normal que él no va a poder vivir y el que cumpla sus sueños por él para que se dé la vuelta, para que veamos esa gota de sangre andando por la motosierra y uniendo todos los miembros de Denji, para que estos dos se encuentren cara a cara por última vez y Pochita le diga que siempre le ha encantado escuchar hablar de sus sueños y que él va a darle su corazón y que a cambio Denji le muestre sus sueños como el primer trato que le ofrecía a él cuando estaba a punto de morir es una cosa. Además, en comparativa al manga, por cierto, en el anime cuando Pochita se está fusionando con Denji se ve como palpita como un corazón cuando en el manga no hay ninguna pista de que esto esté sucediendo. Ni una nomatopeya ni nada, así que bueno. Es lo que evidentemente a partir de aquí hace que todo explote con Denji buscando venganza y con Denji intentando castigar a aquellos que han acabado con la vida de su mejor amigo. El ver a Denji revivir con la cola de Pochita en el pecho y la banda sonora como empieza a crecer y crecer con ese plano tan precioso a la vez y con esos flashbacks de los momentos con Pochita que en el manga por cierto tampoco aparecen pues bueno, hacen que a partir de aquí la cosa simplemente explote y parece que aunque la masa de zombies haya hundido por completo a Denji la motosierra empieza a sonar en la lejanía cada vez más y más y de esta masa de zombies sale el mismo recubierto de sangre y abriéndose paso. Aquí por una parte el panel del manga me parece insuperable porque madre del amor hermoso ¿qué es esto? Pero por otra los primeros planos del anime con las motosierras partiendo las manos de Denji con el aliento saliendo de su boca y como la música estalla y este salta sin pensárselo dos veces al demonio zombie me parece brutal. Esa mezcla de 2D y 3D es una bastada al nivel del hype que esperaba y tenía por la serie. De hecho y punto muy a favor del anime este extiende la batalla muchísimo más a lo que sucede en el manga. En el manga cuando Denji se tira por primera vez hacia el demonio zombie lo parte por la putísima mitad lo que vemos después y a partir de ahí empieza con la batalla de los zombies restantes pero en el anime hay un primer contacto donde le mete la motosierra en todo el putísimo ojo el demonio zombie se protege y la denji hacia atrás y le empieza a tirar zombies que este va partiendo con las motosierras a un nivel espectacular para luego saltar otra vez hacia él y con ese intestino en 2D va cortándolo con los motosierras para acercarse al demonio zombie y terminarlo y acabarlo de una vez por todas. Y de nuevo con la banda sonora a todo trapo en el mejor momento con la mejor pieza de todo el putísimo capítulo. No es que todo me haya parecido perfecto me hubiera gustado que el balance entre 2D y 3D fuera un poquito más equilibrado pero madre del amor hermoso o sea solo puedo llorar de felicidad al ver uno de mis mangas favoritos estar animados estar adaptados de tal manera la carrera que se mete denji hacia llegar hacia el demonio motosierra la crudeza e ir empalando zombies todo el tema del intestino me ha parecido pero espectacular. Con eso llegamos al final del capítulo con la aparición de Makima con ese diálogo con esa conversación con ese panel tan classic en el manga del abrazo con el pianito resonando que en su que uso demostrándonos que puede hacer una banda sonora completamente caótica al igual que una que te reviente el corazón en lo bonito lo cual la única pregunta es que qué hay para desayunar y cuando Makima le dice absolutamente todo lo que hay la rebanada con mermelada el café la ensalada el postre este exclama increíblemente contento me suena de puta madre y con eso y con el ending que madre del amor hermoso con el ending de Boundy que no me puedo me parece una locura y por una parte me apena el hecho de que no vayamos a escuchar este ending más porque como os dije va a cambiar el ending cada uno de los capítulos con artistazas espectaculares pero por otra justamente eso coño madre del amor hermoso la de endings que se van a venir y como todos sean la mitad de maravillosos que este yo no respondo yo no respondo por cierto si no lo habéis visto en el canal de mapa está el ending pero con imágenes del anime que en el capítulo simplemente aparecen una especie de créditos y ya está y es una cosa también y ya estaría hasta ahí el final del capítulo hasta ahí toda la comparativa con el primer capítulo del manga no puedo decir más evidentemente me ha encantado el capítulo me ha parecido una completa maravilla me ha parecido magistral lo quiero con todo mi corazón no puedo esperar hasta el martes que viene para ver el segundo y no me puedo creer que por fin esté viendo uno de mis mangas favoritos animados no puedo pedir más la verdad no puedo pedir más me ha alucinado me ha encantado evidentemente va a haber gente a la que le haya decepcionado evidentemente va a haber gente que va a pensar que todo este hype y que toda esta expectativa no ha merecido la pena porque este primer capítulo no le ha parecido nada del otro mundo una muy buena animación pero básicamente un protagonista que va a hacer brum brum y que va a acabar con sus enemigos y mucha sangre y ya está pero a toda esa gente aquí va mi mensaje lo primero de todo es una unidad de capítulo no juzguemos al libro por su portada lo segundo es que evidentemente todo esto es una introducción te tienen que introducir al primer personaje principal aunque el primer capítulo para mí sea una completa maravilla y ya demuestre y ya plantea las semillitas tan especiales de lo que está por venir pues evidentemente es una unidad de primer capítulo lo tercero es que las expectativas altísimas evidentemente es algo que va a perjudicar sea Chinshauman sea cualquier otro anime sea cualquier otra película sea cualquier otra serie si tú te imaginas el Sambala sea lo que sea lo que vaya a venir después no va a cumplir otras expectativas que tenías en la cabeza por las putísimas nubes donde lo cual todo era perfecto y era la serie perfecta para ti y cuarto y más importante y esto lo he comentado varias veces en mis directos de Twitch Chinshauman es un anime que en el primer segundo incluso tercer acto puede parecer lo mismo de siempre entre comillas no, no va a tardar tantísimo en ponerse bueno no se pone buenísimo en el capítulo 1000 para mí desde el primer capítulo es una cosa maravillosa para mí todos los personajes que os van a ir presentando uno detrás de otro a partir de ya me parecen maravillosos me parece que cumplen un rol espectacular y la trama no tarda absolutamente nada en estallar pero lo que diferencia a Chinshauman absolutamente de todos los sonens de peleita sangre que hayáis visto anteriormente es lo que viene ya un poquito hacia mitad en la segunda parte de la obra donde todo por completo se vuelve un completo caos lo he dicho no vais a tener que esperar tantísimo pero sí que es verdad que los primeros compases de la serie parece lo mismo de siempre y absolutamente para nada es lo mismo de siempre dadle una oportunidad dejad que arranque y disfrutando de los primeros capítulos os van a encantar la serie va todo trend desde el inicio pero no es hasta lo dicho el segundo tercer algo en el cual la serie ya descarrila por completo y no sabes qué esperarte no a cada capítulo sino a cada frame a cada página a cada nuevo panel de la misma hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado muchísimas gracias a todos por estar ahí alrededor de la pantalla por disfrutar de estas comparativas conmigo espero que sea un viaje magistral espero que sea una aventura espectacular disfrutar de toda la serie de Chainsaw Man en estos vídeos en este canal y de verdad desde Shingeki no tenía tantísimo puto hype no tenía tantas ganas de hacer unos vídeos no tenía tantas ganas de levantarme por la mañana grabarlo editarlo y subirlo lo antes posible así que nada espero que estéis aquí para compartir este viaje conmigo muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y nos vemos en el siguiente vídeo chao